Yo quisiera hacer camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mi tu pensaras Yo quisiera hacer camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mi tu pensaras Yo quisiera hacer el agua con la que apagas tu ser Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera hacer una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor que tú le haces en la vida El verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera hacer la seda que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues no fuera mi timidez Yo quisiera hacer el aire que te toca y no lo ves Para que me respiraras estar dentro de tu ser Quisiera hacer una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor que tú le haces en la vida El verso más importante de tu canción preferida